La feria y fiestas de Villaseca de la Sagra vuelven tras el parón de la pandemia y lo hacen con un completo programa de actos en el que la noticia no es otra que el regreso a nivel nacional de los encierros. Así nos lo explicaba durante el acto del pregón inaugural el alcalde de la localidad Jesús Hijosa. Son los primeros encierros que se van a celebrar a nivel nacional después de la era COVID. Creo que es algo muy importante. Sabemos perfectamente que vamos a tener todos los ojos detrás de Villaseca después de no celebrarse ni Pamplona ni San Sebastián de los Reyes que son quizás las dos cunas más emblemáticas por delante de Villaseca. Pero bueno, creo que hemos previsto un plan de contingencia muy exigente. Creo que la colaboración de todos los ciudadanos y de todos los visitantes va a ser muy importante. Y bueno, creo que al final todo saldrá bien con éxito, con mucha ilusión. La gente tiene ganas de ver los toros en la calle, ganas de ver, de ver, volver a la ilusión y un poco a la normalidad anterior a todo esto. Y bueno, creo que con el esfuerzo de todos podamos disfrutar, podamos sentirnos otra vez dueños de nuestro destino y que al final, pues, después de estos días podamos decir, bueno, que hemos disfrutado y que hemos hecho las cosas con responsabilidad y al final todo ha salido muy bien. El jefe del equipo médico de la Plaza de Toros La Sagra del municipio durante casi 20 años, Julián Armando Martín Capilla, ha sido el encargado de dar comienzo a esta edición festiva. Para mí es un halago, es un reconocimiento a mi función y a mi labor y quiero agradecerles a los villasecanos todo lo que han hecho por mí y yo, si puedo hacer algo, lo voy a hacer por ellos. El discurso, que narró con su peculiar buen humor, concluyó con la entrega por parte del ayuntamiento de una placa recuerdo. Martín Capilla explicó ante nuestros micrófonos que para él siempre es una alegría volver a Villaseca de la Sagra. Es una alegría siempre para mí venir a este pueblo que es un ejemplo de todo. Lo digo como lo siento. Yo, si alguna vez volviera a nacer, nacería en Villaseca de la Sagra. Además del pregón inaugural, los villasecanos asistieron al intercambio del reinado de las reinas y damas de 2019 y las nuevas reinas y damas de 2021. Hay ganas de vida, ganas de vida. Y esperamos pasarlo bien y tener un poquito de cautela, las mascarillas sin tocarlas y todo estupendo. Muy contentos, con mucha prudencia y muchas ganas de que todo poco a poco vaya volviendo con las suficientes medidas, pero con ganas. Se hace todo esto muy extraño, pero con muchas ganas y muy contentos. Las fiestas de Villaseca de la Sagra se prolongarán hasta el 12 de septiembre y en todos los actos se seguirán unos estrictos controles de seguridad para evitar contagios por coronavirus. Sí que no tenemos que olvidarnos que estamos todavía en una pandemia y que tenemos que tener todas las precauciones habidas y por haber, intentar marcar todos los protocolos sanitarios que se han establecido para estas fiestas, pero yo creo que hay muchas ganas de divertirse, hay mucha ilusión, hay muchas ganas de compartir, hay muchas ganas de vivir. Después de este año y medio tan difícil que hemos tenido y tan raro como es para los españoles y para los latinos el tema de tener que estar encerrados y de tantas restricciones, pero bueno, yo creo que desde la responsabilidad, desde el respeto y el sentido común, creo que si somos capaces todos de poner un poco de nuestra parte, podemos hacer unas fiestas muy divertidas y que al final tengan éxito y que al final de todo esto podamos decir que no hemos tenido ningún contagio y que todo ha salido bien. Debido a la gran expectación, el aforo de todos los actos previstos está completo, por lo que aquellos que no tengan reservada su plaza tendrán que esperar al año venidero para poder disfrutar de una de las ferias y fiestas más populares de la comarca. Que no se apaguen las luces de vuestros fuegos, que no se acabe vuestra alegría y devoción. Yo pueda contemplaros en paz, amor y alegría, con la sana envidia de vuestra dicha de ser de aquí. Así siempre, siempre así y para siempre. ¡Viva Nuestra Señora de las Agustias! ¡Viva! ¡Viva Villa Seca de la Sagra! ¡Viva! ¡Viva Paña! ¡Viva! Gracias. Que viva Villa Seca y que seamos responsables. Muchas gracias.